Pista 52 grados. El soft es 1655. Cargar 0,0 litros. 4 segundos en pitbox. Sales con 9,0 litros, para dar 3,7 vueltas. Nosotros nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Cargar 0,0 litros. Gracias. 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 Still there. Hold your line. Clear. You got a slow car on the right. Right side. Stay on the left. Clear on the right. Car on your left. Still there. Hold your line. Clear. Good. 80 seconds. See you again. It's one of the right. See you again. One minute. 36. Point. Six. Nine. Eight. Clear on the left. Right side. Clear. Clear. On the right. Area. I'm gonna get it. Gracias por ver el video. 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 Go right. Hey. Go right. 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 Go. 1 min 35.7 9. 10. 11. 12. 13. 22. 22. 23. 23. 24. Gracias por ver el video. 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 Inicio ventana de parada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 0.686. Clear. 1 minuto. 36.817. You got a slow car on the left. Go right. Car on. Still there. Hold your line. Clear. Clear on the right. Clear on the right. See you at the right. See you at the right. Cut! Gracias por ver el video. 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 1 minuto 36.35 We've got about 5 laps of fuel left. We've got a slow car on the left. Can't stop on the left. We've got a slow car 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 on the left. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Stay on the right, clear on the left. Gracias por ver el video. Parar en esta vuelta. Diez vueltas para el final. 4, 3, 7. You've got about two laps of fuel left. You've got about six laps of fuel left. And now, you've got about two laps of fuel left. Vox, Vox, Vox Cargar 21,7 litros 3, 2, 1, 2, 1 Salida 27 segundos en pitbox Sales con 24,6 litros para dar 10,0 vueltas 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 Salida 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 7,8,5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 5 vueltas para el final. 1 minute 35.439. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. 1 minute 35.927. 1 minute 35.927. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. 2 vueltas para el final. 2 vueltas para el final. 6.065. 6.065. 1 minute 35.927. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.